En secreto, tomé el vaso en el que bebiste. Todas las tardes cuando llego al colegio, lo saco de la mochila, voy corriendo a la cocina, lo coloco debajo de la canilla y cuando el vaso se llena de agua, veo flotar un beso tuyo. Lección de música. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Si, si, mi sol, si, mi, sol. Si María tiene tres manzanas, le doy una a Nicolás, ¿cuántas le quedan? ¿Es que está pensando Nicolás? ¿Acaso no sabe la respuesta? Si María me da una manzana, a ella le quedan dos. Y a mí me queda una esperanza. Cuando apoyo mi oído en el caracol de tu oreja, escucho el mar de tu corazón. Supe que te amaba más allá de cualquier duda, el día en que estabas colgando el cuadro en la pared y te golpeaste con el martillo. Supe que te amaba porque a mí me empezó a sangrar el dedo pulgar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!